¡Aquí está el día de su vida, encontramos juntos! ¡Nuestro amigo! ¡Nuestroilage! ¡Nuestro vecino! ¡Perdóname bien! ¡Mucha, madrugada! ¡En todos murderer dispuestos! ¡Perdóname bien! ¡Mucha, madrugada! ¡Perdóname bien! ¡Mucha, madridparido! ¡Nuestro ‑‑糖�� Ник screenshots! El programa social más importante Nunca internalizado De 15 años Con la lusión de nuestro alcalde De nuestro alcalde ¡Nos vemos! 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 presidente de Venezuela, que nosotros tenemos que apoyar esa iniciativa para que gane el distrito. ¿Esta es una nueva etapa de sujeción vecinal, de sujeción municipal, diálogo frontal con el pueblo? No, yo salgo todos los días. Lo que pasa es que hay que estar de cerca de los vecinos porque a veces hay mucha mala desinformación, fáciles a veces salir a un medio de comunicación que yo tengo mucho respeto, pero a veces se malinforma a la gente y yo creo que no le hace un daño al alcalde, le hace un daño a la población porque ya la gente está cansada ya de esas promesas. Y esto es muestra, ¿no? Porque esto no es de ahora. Como comprenderás que este es un tema, un programa de muchos años, que me gusta hacerlo porque veo la necesidad que uno también ha pasado. Entonces cuando uno pasa también hay que cultivarlo con los niños, ¿no? Bien, el anuncio de las obras, el tema del presupuesto participativo que ha convocado usted al pueblo. No, eso es importante porque no vemos camiseta política, como se me ha dicho. Participan todos los partidos políticos porque el interés único es que el distrito cambie su calidad de vida, cambie las condiciones y el que gane es el distrito porque la plus valía va a ir remitiendo en los sedes de ellos, ¿no? El éxito que le acompaña a su gestión realmente está causando celos en conclonazos. Y usted, ¿esta es la forma de contrarrestarlo? ¿Es salir a explicarle al pueblo qué es la gestión municipal? No, yo quiero que los vecinos y la población entienda que el que va a ganar es el pueblo, no Carlos Burgos. Lo que pasa es que hay intereses, pues. ¿Por qué Lima tiene que llevarse la plata que nosotros podemos administrarlo como provincia? Yo creo que la única manera de la alcaldesa está a amor no al chancho, sino a los chicharrones, porque se lleva toda la plata no hay reinvierte. Acá faltan muros, faltan parques. A mí me gustaría que la alcaldesa venga y escuche al pueblo también cuál es la necesidad, qué es lo que necesita, porque fácil es pues sentarse un micro en su escritorio y hablar y no tiene documentos técnicos. Yo creo que es la única manera de soltar los problemas, ¿no?